Oigan, vayan sacando sus guitarras para entonar con Trova, con Silvio Rodríguez, la creación y el triunfo de la Revolución Amliana, con la que el pueblo sigue pobre. Pero al poderoso se le da dinero. No solo La Habana está atrapada en el tiempo, también nuestro presidente López Obrador. Este sábado 11 de febrero, el presidente Tata Andrés López Obrador entregó la Orden del Águila Azteca al presidente, a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En la ceremonia celebrada en la gran acrópolis de ETSA, a esto en Campeche, el mandatario mexicano destacó que la isla caribeña ha hecho valer no solo su independencia, señores, sino ha hecho valer la lucha en contra del capitalismo yanqui. El país que durante más de seis décadas ha hecho valer su independencia políticamente enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Posterior a la entrega, el mandatario de Cuba expresó que recibe el reconocimiento con humildad en nombre del pueblo de Cuba, reiterando que ambos países marchan juntos consolidando sus vínculos bilaterales y nuevas oportunidades como proyectos conjuntos. Y ese sentimiento de lucha y unión se mantuvo porque más tarde en una reunión bilateral con la participación del IMSS-Bienestar, López Obrador de nuevo se subió en la motocicleta del Che contra el capitalismo yanqui. Que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no sólo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana, sólo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. También un buen número de países está en contra de que Cuba no tenga un régimen democrático, señor presidente. Pero miren, durante su gobierno, el de López Obrador, las relaciones con esta isla han sido estrechas independientemente del discurso de hermandad. Hay dinero de por medio, porque México ha solicitado en diferentes ocasiones la participación, por ejemplo, de Méxicos cubanos para reforzar el sistema de salud, como lo vimos en el evento que tuvo lugar en Campeche. Particularmente, esto ocurrió en la peor parte de la pandemia COVID-19. Sin embargo, no hay mucha claridad en las cifras de parte de ambos países, pero opositores en México siempre han señalado que esto es un costo alto, ¿no? Y que incluso algunos opositores han señalado que llega a los 255 millones de pesos. Este dinero que va principalmente a las arcas del gobierno cubano y no necesariamente de los médicos que pueden estar trabajando bajo condiciones inhumanas. Además, México, en otro tema, compró en septiembre del año pasado 9 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, la cual, a pesar de que los expertos sostienen que no es apta para aplicarse como refuerzo contra el coronavirus, pues bueno, ahí está como que haciéndole el favor en lo que llega la vacuna parte. Y finalmente, el Tren Maya, también el Tren Maya, amigo mío, cubano, chico, el Tren Maya es muy, es muy caribeño, porque la 4T tiene a la isla, a Cuba, como proveedora de balastro, es decir, las piedras con las que los rieles se sostienen y se elimina la vibración. Bueno, esto tiene un costo equivalente, el contrato que tienen actualmente, en un millón de euros mensuales. Así que, al final de cuentas, está muy bonito el discurso, sí que padre, pero lo que el presidente no ve, mientras está con su guitarra muy rojo, hablando que si Joe Biden elimina el bloqueo, que ahí podemos discutir si es realmente como lo plantea Cuba o no, el asunto es que el presidente se mantiene apoyando a un régimen que no da derechos humanos, mala, un régimen que ha encarcelado a menores de edad por estar pidiendo democracia en su país, un régimen que en sus momentos ha castigado la homosexualidad con cárcel y con tortura, y a un gobierno que en estos momentos no le da ni siquiera los insumos básicos a su población. Y eso es lo que defiende hoy nuestro tata Andrés, como si fuera guau. Y es que creo que una de las cosas que ha tenido el gobierno de México de López Obrador es hablar mucho de narrativas e ideologías que ya tampoco son tan actuales, ¿no? O sea, bueno, hablamos de un separamiento con los yanquis, pero el señor estuvo apoyando a Donald Trump y abrazando a Donald Trump con su violación de derechos humanos a los migrantes, tiene la Guardia Nacional violando derechos humanos de los migrantes que vienen del sur. O sea, hay muchas cosas que la narrativa anti-yanqui ya no llegan a permear a la realidad de hoy. También el mismo bloqueo del que él habla, pues ¿cómo lo entiende? O sea, hace 50 años, hace 40, porque realmente no estamos viendo la misma coyuntura ideológica y narrativa de la cual sí, López Obrador se formó. Digo, yo también estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié Sociología, claramente me entiendo eso. Otra ciudad atrapada en el tiempo, como La Habana, ¿no? Y entiendo estos discursos porque estudié con ellos y los he visto y en algún momento pues también tienes ciertos lugares donde tienes concordancia en la parte de anticolonialismo, pero también yo me pongo a ver la política un poquito también más pragmática y digo, pues mucha pelea con los yanquis, pero al mismo tiempo también hubo muchísima subordinación en la primera parte del sexenio de López Obrador con Trump, por ejemplo, ¿no? Hubo demasiado apoyo y realmente yo digo, pues así que digan este el el Trump derechos humanos izquierdoso, o sea, era un era un era un presidente republicano para empezar, ¿no? Con que hablaba mal de los mexicanos y que claramente no tiene una buena relación con Cuba y pues lo que decimos, hay una relación con Cuba muy estrecha, hay mucho dinero de por medio. Hay un financiamiento a Cuba. Pues tampoco, tampoco, insisto, hay que ver las narrativas de esta izquierda y derecha, de esta ideología, este, de esta, o sea, porque podemos poner la canción de Arjona, la de Caudillo, yo creo que no la he escuchado, ojalá la escuche porque ahí habla un poquito. Ojalá escucháramos la de Ojalá de Silvio también. También, y tenemos a Silvio tocando en el Zócalo, pero creo que traer estas narrativas que se han movido muchísimo dentro de, pues su generación, porque es válido y es y es válido porque en su momento fueron necesarias. Ya traerles un discurso internacional como lo es ahorita, creo que nos deja mucho que desear de la conducta del mandatario, sobre todo cuando su política internacional ha sido cerrarse. Bueno, en teoría, pero ahora, o sea, yo 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 he visto el cambio, ustedes nos podrán decir lo mismo y si lo vieron o no, pero más o menos año dos, ¿no? Este pandemia y que ya esto no empezaba a jalar más allá del tema de los médicos cubanos, pues empezamos a ver en la agenda que al presidente ya le interesaba salir, hablar bien el del G20, aunque contara la historia de Benito Mussolini, que tenía el nombre de Benito por Juárez y todas esas. Benito Mussolini y Benito, el de San Benito. Oiga, señor presidente, usted es, no, bueno, no, no, no. Bad Bunny. Ah, otro, otro libertador de América Latina, señores, sin duda. Chequen el chismecito que les hicimos este fin de semana. Pero bueno, a ver, a mí lo que me me brinca mucho es este ya cambio de estrategia para hacerse pasar por una especie, una clase de Simón Bolívar, donde como la política interna no le ha estado funcionando, pareciera que ahí hay un rescate, ¿no? De la imagen que puede tener el presidente y mantener una narrativa. Yo yo concuerdo en que es muy bonito tratar de hablar de bueno, contra los yanquis, pero no puedes vivir de un discurso cuando ya las realidades no son, ¿no? Es más, no lo eran con el régimen cubano después de, este, con Fidel Castro. Tampoco había libertades. Aquí el asunto es que el presidente está poniendo la carne al asador por gente que es impresentable. No solo es Díaz-Canel, un remedio de dictador suelo comparado con los que antes tenía la isla, es el silencio que tiene hacia Nicaragua, por ejemplo. Hasta las protestas iraníes en la ONU también votaron en contra de las sanciones para Irán que estaba manifestándose en contra de las mujeres. Hay muchas cosas de política internacional donde el presidente justo nos está quedando a deber y. No se está, no está, no está, está tratando de hacer que está en el mundo, pero no es cierto. Ese es el problema. Está con unos discursos. En su mundo. Añejo. Exacto. Es su mundo, ¿no? Está en su mundo, Máximo. La mejor política externa es la política interna de la cabeza de López Obrador y donde ahí puede ser Simón Mundo. Somos un mundo, o sea, somos un país en un continente y en un mundo, o sea, sí importa lo que está pasando alrededor de nosotros, porque si no, también tenemos temas económicos como la inflación que también dicen, no, es que es culpa de Estados Unidos, pero no es culpa de México, es culpa, o sea, hay muchísimas relaciones que pues no están quedando muy claras con el mundo de López Obrador. López Obrador